Hola a todos, bienvenidos a nuestros videos acerca de conservación. Hoy les voy a estar contando acerca de conservación preventiva. ¿Qué es la conservación preventiva? Es lo que hacemos en el museo para cuidar de los especímenes y los objetos que tenemos para que los investigadores los puedan usar en el futuro y para que todos ustedes los puedan disfrutar cuando vienen de visita al museo. ¿Y qué hacemos cuando hacemos conservación preventiva? Nos fijamos en los 10 agentes de deterioro. No les voy a contar acerca de los 10, pero sí les voy a contar acerca de algunos. Por ejemplo, la luz que nos ilumina todo el tiempo o el sol y todo eso puede ser muy problemática para las colecciones. Entonces nosotros nos fijamos en la luz visible y la luz ultravioleta. Cuando vamos a la playa o estamos expuestos al sol, la piel nos puede quedar roja después de un rato de estar expuestos al sol, pero los especímenes obviamente no quedan con la piel roja y lo que les puede pasar es que se pueden empezar a blanquear, pueden empezar a tener problemas en el color y les cambian los colores, por ejemplo, de las plumas o los colores en las telas y todas esas cosas. Entonces usamos nosotros en la conservación preventiva algunas cosas como este aparato que está acá, que se llama un LSEC y parece un celular viejo, pero no es un celular viejo. Lo que hacemos nosotros es monitorear con estos dos monitores que están acá, la luz, por ejemplo, la luz visible. Ahí nos está diciendo que tenemos 621 lux, que para un laboratorio está bien porque nos ayuda a ver qué es lo que estamos haciendo y trabajando con los especímenes. Y también podemos monitorear la luz ultravioleta. La luz ultravioleta está en menos de 60, lo cual es fantástico. Si nosotros tenemos más de 75 es un problema para los especímenes. Así que los valores que tenemos ahora hacen que estos especímenes puedan estar acá en el laboratorio un buen tiempo y no tengan ningún problema. Otras cosas que tenemos que cuidar son la temperatura y la humedad, que también podemos medir con este aparatito fantástico. Si yo les muestro, por ejemplo, la humedad, estamos en menos de 55 por ciento y la temperatura estamos en unos 71 Fahrenheit. Entonces estos dos valores también son buenos valores para los especímenes y hacen que nosotros podamos estar con ellos en el laboratorio un buen tiempo. Si tenemos temperaturas muy altas y humedad muy alta, también lo que pasa es que se empiezan a degradar las cosas muy rápido. Entonces en el museo siempre intentamos tener temperaturas y humedad, no solamente no que no sean altas, sino que tampoco puede haber fluctuaciones. Porque si hay fluctuaciones es cuando empezamos a tener problemas. Y otra cosa que también les voy a mostrar es que nosotros tenemos que limpiar los especímenes. Entonces cuando ustedes en su casa tienen las aspiradoras, tienen más o menos estos elementos para usar en las aspiradoras, pero nosotros en el museo tenemos otros que les voy a mostrar que son muy adorables. Miren la diferencia de tamaño entre los cepillitos que usamos en nuestras casas y los que usamos en la conservación de museos. Entonces estos cepillos están bárbaros porque son súper delicados y no afectan a ninguno de los especímenes cuando estamos usando la aspiradora. No voy a prender la aspiradora ahora porque hace mucho ruido, pero sí les voy a mostrar cómo hacemos también para limpiar los especímenes con otros elementos como son por ejemplo estas esponjitas que son muy parecidas a las esponjas de maquillaje que se compran en las farmacias. Y tenemos acá un cráneo de caballo que estaba en exhibición en el hall de mamíferos hasta hace muy poquito en el museo y ahora está en el laboratorio conmigo. Entonces yo les voy a mostrar primero, por supuesto, hay que ponerse los guantes antes de tocar ningún especímen. Les voy a mostrar más o menos cómo es que hacemos para limpiar. Entonces acá ven esta zona que tiene bastante polvo. Yo voy a venir con esta esponjita y voy a empezar despacio. Miren la diferencia. Después de haberle pasado súper suavecito a la esponja, miren esto. Esto no es muy feliz. Pero bueno, este es el proceso que tenemos que hacer en conservación que es muy muy despacio y muy tranquilos para que no se dañe ninguno de los especímenes. Así que acá tienen una demostración de lo que podemos hacer para cuidar de los especímenes en el museo, sea con la temperatura, con la humedad, con la luz, con el polvo y otro montón de cosas que también hacemos para cuidar de los especímenes. No se pierdan de los próximos vídeos que vamos a tener, que son limpieza y reparación de plumas en aves embalsamadas y también de hueso. Muchas gracias. Hasta luego.